Ya hemos llegado al programa número 12 de nuestra temporada, ya hemos pasado esa gran segunda sinfonía de Mahler inmensa con la que celebrábamos nuestro centenario, continuamos con las celebraciones y además ahora en un repertorio muy diferente, un repertorio más íntimo con una plantilla un poco más pequeña porque vamos a centrar nuestro programa de abono en el clasicismo y en el romanticismo, y en el romanticismo temprano además, con una autora interesantísima, Luis Farenk, con Juan Crisóstomo de Arriaga, con la abertura de los esclavos felices, que no podía faltar en este año, y con el concierto de Haydn en do mayor, con alguien que tampoco podía faltar en nuestra temporada del centenario porque es muy muy buen amigo, es uno de los grandes solistas que ha dado esta ciudad en su triple faceta, además diría, de solista internacional como músico de cámara, con quien ya tuvimos el placer de disfrutar el lunes de ese magnífico concierto con el quinteto de Schubert, y como pedagogo, dando clases en Musiken y en otros lugares, las tres facetas, por lo menos hemos podido disfrutar contigo de dos de esas facetas esta semana, por lo menos estamos disfrutando, y ahora con ese Haydn en do mayor, ¿no? Sí, no, siempre es un gusto volver a casa y sentirme así tan bien acogido y tan querido, un placer, además, la experiencia de la música de cámara con los músicos de la orquesta ha sido estupenda, están con un nivel extraordinario, y ha sido un placer. Y ahora con el Haydn en do, que es un concierto que me acompañan hace muchísimo tiempo, con una directora estupenda especializada en la música barroca y clásica, que ha pedido una reducción de la orquesta, con un chémbalo incluyendo dentro del continuo, y bueno, yo creo que va a ser una cosa muy bonita, el concierto de Haydn es un concierto fresco, luminoso, y lleno de virtuosismo, y bueno, pues es algo que me da mucho placer tocar. Y que además, recordábamos ahora hace unos días que lo habíamos tocado en Barcelona hace 12 años, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, lo hicimos fuera de temporada, bueno, de intercambio con la orquesta de Ciudad de Barcelona, pero no lo habíamos tocado nunca aquí. Nunca aquí, siendo un concierto muy de repertorio, y sin embargo, nosotros tampoco lo habíamos hecho con otros chelistas. Sí, sí, bueno, es un concierto que, como hemos dicho, ¿no?, que requiere un poco reducción de orquestal, y entonces, pues, quizás se tiene un poco menos en cuenta, porque naturalmente, cuando tocas con una orquesta sinfónica, quieres contar con toda la plantilla, ¿no? Y, bueno, lo haces ahora con nosotros también, después de haber grabado las suites de cello, ¿no?, que es una grabación que hiciste en los últimos, bueno, lo más importante, además, en cuanto a grabaciones que has hecho recientemente, y eso también, ¿ha cambiado tu manera de abordar este repertorio, el clasicismo, el barroco, ese? Completamente, completamente, el hecho de abordar a Sus de Bach, que para mí ha sido todo un, bueno, es un monumento, y es una obra que nunca cierras, ¿no?, que siempre dejas abierta, y, pero fue una situación muy especial, en la colegieta de escena rusa, se grabó por la noche, y, bueno, fue muy especial, y, además, el concierto de Haydn en Doh lo grabé también con la Orquesta Barroca de Sevilla, con cuerdas de tripa, con arco barroco, y, bueno, pues, soy una persona que creo, me considero un músico bastante flexible, y creo que puedo abordar los estilos de diferente manera, y cada vez que tocas con una orquesta, con una agrupación diferente, o con un director que te pide cosas diferentes, pues vas descubriendo diferentes puntos de vista, ¿no?, de la obra, y eso es lo que más me fascina, de poder hacerlo de nuevo, y explorar la obra desde otro punto de vista, según lo que el director también me inspira, ¿no?, o me sugiere, es muy interesante. Pues esa misma flexibilidad es la que trataremos de aplicar nosotros, ¿no? Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Vamos a disfrutar. Un placer. Seguro que sí. Venga. Gracias. 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 Gracias.